¿Sabías que la mayoría de las representaciones que vemos de las culturas indígenas en los medios de comunicación están llenas de mitos y exageraciones? Siempre estas civilizaciones son retratadas de manera idealizada, pero la realidad histórica es mucho más compleja y desafiante. Hoy te invito a descubrir las verdades incómodas que se ocultan tras estas representaciones idealizadas. Procedamos entonces a estudiarlas en el contexto más amplio posible y comencemos. En los últimos años se ha popularizado la exaltación de las culturas indígenas precolombinas, destacando sus logros científicos y arquitectónicos. Sin embargo, esta visión simplificada y romantizada oculta aspectos importantes de estas civilizaciones que también tienen que ser discutidos. Si vamos, por ejemplo, a estudiar los perritos, no podemos limitarnos a escoger como muestra un chihuahua, pues llegaríamos a conclusiones sesgadas, como por ejemplo que todos los perritos son chiquitos, pelones y orejudos. Por eso es importante maximizar los contextos de las culturas precolombinas para no cometer errores similares y no caer en una idealización que distorsiona la realidad histórica. A las culturas indígenas en la actualidad, en los medios de comunicación y en la educación, se les asocia comúnmente con estereotipos o visiones románticas que no reflejan su complejidad ni sus verdaderas características. Se resaltan sus logros en astronomía, urbanismo y arquitectura, pero pocas veces se habla de los aspectos más oscuros de su estructura social, como la violencia y los sacrificios humanos y el canibalismo. Hablaremos de esto al final del video. Quédate conmigo. Estas distorsiones no solo ocultan la realidad, sino que impiden un análisis profundo y realista de lo que estas culturas realmente eran y de lo que podrían haber sido sin esas limitaciones. Para entender mejor la situación es necesario analizar cómo se ha exagerado el desarrollo de estas civilizaciones precolombinas, que son las nuestras. Los ejemplos recurrentes son los de las civilizaciones azteca, maya o inca, cuyos conocimientos astronómicos y urbanísticos son ampliamente celebrados. Se habla con admiración de sus calendarios y de sus conocimientos astronómicos, pero se tiende a ignorar que otras culturas en otros tiempos y lugares, como los babilonios, por ejemplo, tenían avances astronómicos mucho más precisos e incluso calculaban distancias entre cuerpos celestes y se dedicaban a explorar la naturaleza científica de los mismos. Eso ni los mayas ni ninguna otra cultura precolombina lo pudo hacer. Su abordaje de la astronomía era puramente descriptivo, sin penetrar en sus causas. No era un conocimiento científico, pues. Tener calendario, pues está bien, pero no es un rasgo distintivo digno de tirar cohetes. Todas las culturas que salían de su estado más primitivo tenían su calendario. Griego, Babilonio, Romano, Pino, Celtas, todos. Lo mismo ocurre con las pirámides, con su arquitectura. Estas pirámides se destacan como una maravilla arquitectónica, aunque impresionantes. Entonces, hay que hacer ver que estas pirámides no se comparan en complejidad ni en monumentalidad con las pirámides egipcias, ni mucho menos con la arquitectura y las catedrales góticas, que representan un avance tecnológico mucho mayor que ya los europeos tenían. El urbanismo precolombino tiene luces impresionantes, pero en general eran escasamente funcionales y por eso la cantidad de auténticas urbes en la América precolombina era pequeña. Además, las culturas precolombinas no llegaron a desarrollar tecnologías básicas, como la rueda o la escritura alfabética. Mientras que en otras partes del mundo se avanzaba en la construcción de imperios y en el desarrollo de sistemas de comunicación más complejos, estas civilizaciones seguían utilizando herramientas de piedra y transmitían conocimientos a través de ideogramas limitados y reservados a una élite muy reducida. En lugares como El Salvador, por ejemplo, la situación era aún más primitiva. Nuestras culturas locales, lejos de haber alcanzado una fase imperial, se encontraban en constante conflicto y no tenían la estabilidad necesaria para el progreso tecnológico o cultural. Al venir los españoles, la mayoría de los pueblos indígenas vivían en condiciones extremadamente rudimentarias, sin haber podido salir de la edad de piedra o haber podido desarrollar un sistema agrícola avanzado, por ejemplo. El testimonio más impactante que desafía la idealización de estas culturas proviene de los propios relatos indígenas y de las investigaciones arqueológicas. Ya está completamente demostrado desde hace centenares de años, por ejemplo, que el canibalismo y los sacrificios humanos estaban omnipresentes en la vida cotidiana de casi todas las civilizaciones precolombinas y además eran parte central de su religión y de su organización social. Los incas y los mayas, por ejemplo, pero los aztecas sobre todo, sacrificaban a decenas de miles de personas en ceremonias religiosas para apaciguar a dioses demoníacos como Huitzilopochtli y Tlaloc, y luego consumían la carne de las víctimas. Esto creó un ambiente de terror constante, donde el progreso intelectual, moral y artístico estaba seriamente obstaculizado por la omnipresente amenaza sobre cada poblador de ser sacrificado. En un ambiente hacía difícil imaginar el desarrollo de una cultura avanzada como la de Europa o Asia en la misma época, o de otras incluso más antiguas. Con respecto a la cultura egipcia, por ejemplo, los incas, los aztecas y los mayas tenían miles de años de retraso. Hemos explorado las complejidades de las culturas indígenas precolombinas en el más amplio contexto posible y hemos visto cómo han sido mal interpretadas y exageradas en su valoración. Aunque es innegable que lograron avances notables en ciertos aspectos, es fundamental poner estos logros en contexto y reconocer las limitaciones que enfrentaban debido a sus creencias religiosas, su estructura social violenta y la falta de estabilidad política. Y esa es la razón fundamental por la cual el indigenismo, que es esa ideología de carácter izquierdista que nos quiere hacer creer que es necesario reivindicar la superioridad indígena, la supuesta superioridad indígena sobre las demás, es una soberana estupidez que hay que descartar y que se basa en que se le va a hacer en la ignorancia y la manipulación política. Solo superando estas tonterías podemos tener una visión más completa, racional y equilibrada de estas culturas, de nuestras culturas. A ver, ¿qué piensas sobre esta visión más equilibrada de las culturas indígenas? Déjame por favor tu comentario, pero no dejes de ver ahorita mismo nuestro video titulado La verdadera identidad indígena revelada, en donde sacamos a la luz más falacias de esta ensalada de mentiras de carácter izquierdista llamada indigenismo.